Buenas tardes a todos los medios de comunicación. Es primero que nada agradecer a la gobernadora Lorena por la invitación. Muchas, muchas gracias a todo el gobierno. Felicitarlas por el manoramiento que están haciendo. Está todo muy bonito. Y bueno, es un honor para nosotros poder estar aquí con ustedes y presentarles el Festival de las Paelas. Desde el 18 de noviembre, a las 2 de la tarde, del Estadio Tláucol. Nosotros estamos a cargo, tres horas de apertura. Después de los otros, viene la invitación de mi madre. Entonces, bueno, va a ser un trañamiento para todos los que están presentados. Para hacerse un buen favor. No es la primera vez que estamos acá. La gente nos apartó bonito acá. Nosotros hemos trabajado ya acá, bastante. Entonces, bueno, poder venir ahora en grande con ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación, no es más. En el evento, va a haber más de 100 paelleros para todos los que se deleiten de la paella de la comida. Todo lo que va a ser, ahora que se venden boletos, desde el donado del día, también así es a causa. Entonces, bueno, para nosotros es una novia. Entonces, gracias a todos. Gracias a todos. También es importante mencionarles que los boletos salen a la venta. A partir del día de mañana, tenemos tres puntos de venta. El Hotel La Posada, la ciudad de Artisaco. El Hotel San Francisco, Planscarla, aquí en la ciudad de Planscarla. Y así mismo, en la pretería, está cojento. Importante, a partir del día de mañana, aquí se está dentro de los boletos. El show principal es el show de la ciudad de Alesio. Posteriormente, hoy tenemos un sobresierro en la piel latino a cargo de la mesa. Y posteriormente, hoy tenemos el cierre con el grupo Calierro. Bueno, nada más que agregar, muchas gracias a todos. Gracias a la gobernadora Lorena, que ya asistieron. Muchas gracias por la invitación. Y nos vemos este día, muchas gracias por la invitación acá. A todos, muchas gracias. Aplausos.